Hola, vamos a hacer una receta hoy que está por ahí por las redes y que ya he probado yo a hacerla Es súper sencilla y está buenísima Así que vamos a ello Mirad, aquí tengo medio kilo de queso... o no, de queso no Queso lo que vamos a hacer Yogur griego Y de momento solamente vamos a hacer una cosa hasta dentro de dos días Le voy a poner una cucharadita así De sal Una cucharadita pequeña de cacao Para medio kilo Lo mezclamos bien Bueno, pues una vez tenemos bien mezclado con la sal Mirad, voy a poner un colador, un bol abajo Y esta es la malla con la que... la gasa con la que hago el solomillo Que está teniendo mucho éxito también El solomillo seco Que se seca en el frigorífico veintitantos días El solomillo o lomo Y puede ser esto, puede ser una gasa Pero una gasa que tenga el agujero pequeño Si no se os va a colar... si os va a colar todo el yogur Que el yogur este... el yogur ya sabemos que es medio líquido Vale, pues ahora lo pongo Aquí y dentro Para que lo apure bien Y este no es muy líquido El yogur griego es bastante espesico Pero aún así, pues tiene que tener... Tiene que ser la gasa que pongáis espesa Si no probáis, si se os cuela Pues cambiáis de tela Mirad, ahora la voy a poner Hacemos así Y va cayendo, ¿lo veis? Mirad, va cayendo solamente agua Que es lo que queremos Y le pongo una pinzica Esta no me llega, voy a coger otra Bueno, pues una pinza de la ropa Así Bueno, y nos vamos con esto así Al frigorífico Durante dos días Esto va a ir... va a ir colando el... el agua abajo Y... y lo vamos apretando también un poquico Que vaya soltando Mirad, ¿lo veis? Tiene que salir solo el agua Si sale yogur, no va en el amaya Por eso digo que tiene que ser bastante tupida Bueno, pues dentro de dos días volvemos Ah, bueno Esperad Que ya que he sacado aquí todo el resto de ingredientes Voy a explicaroslo Y me lo dejo ya hecha la mezcla Mirad Aquí tengo dos... dos granos de... de pimienta de jamaica Esto a gusto Podéis ponerle pimienta rosa Yo le voy a poner también un poco de pimienta negra No es moscada Las hierbas que os gusten Le voy a poner también un poco de ajo Esto es... orientativo A ver... Así... Eh... orégano También... un poco de orégano Albahaca... que tengo aquí... albahaca seca También una poca Lo que os guste Y... de semillas tengo Sésamo Y... ¡ay! Que tenía que haber picado antes los granos de jamaica Me he liado a echar granos Esto... a echar especias Ya está... esto se pica enseguida Voy a echar un poco más Ya que lo he chafado un poco Voy a echarle un poco más Y esto es cáñamo Semilla de cáñamo Podéis ponerle chía Lo que pasa es que la chía Sabéis que cuando se moja Suelta como una especie de... De... se pone así... ¿Cómo se llama eso? Como una babilla Por decirlo de alguna manera Entonces... Luego lo vamos a meter en aceite Que por eso tengo aquí también el aceite Y a lo mejor con eso no... La chía no da buen resultado Pero de lo demás Lo que os guste Pipas Pipas de girasol Pipas de calabaza Lo que os dé la gana Voy a ponerle un poco más Que luego sale bastante Bueno... Pues esto tal y como está Lo voy a guardar Hasta dentro de dos días Y seguimos Bueno pues ya han pasado dos días Mirad... Esto lo he ido vaciando Lo he apretado de vez en cuando Lo he escurrido He vaciado el caldo Y mirad como queda Voy a ponerlo aquí otra vez En el mismo cacharro Ahora veréis que fácil es Aquí tengo un cacharro Que lo primero que voy a hacer Es ponerle unos ajos Con un corte En el fondo Y ahora Con las manos bien limpias Hacemos bolicas Esto es súper fácil Y ya os digo Está Muy bueno Vamos poniendo en el En el tupper Que vayamos a dejarlos Estos son cuatro yogures Que es medio kilo Pero podéis hacerlo con ocho Y os saldrá un kilo Claro Y depende también de como las hagáis de grandes Una vez que lleva ya la semilla Ya no se pega Os podéis poner también un poco de aceite Bueno pues ahora ya está Cubrimos De aceite Y lo dejamos En el frigorífico Cuanto más día Pues más sabor Cogerá A todo A las especias Y a Y a los ajos Que le hemos puesto Abajo Pues ya está Ahora veréis Voy a echarlo en un Tocico de pan Para que lo veáis Bueno pues mirad Esto en una tostada Está buenísimo Y esto me lo voy a comer ahora Para merendar Bueno pues ya veis Esta receta es muy simple No puede ser más sencilla Ya me decís si la hacéis Si os ha gustado Un beso Y hasta la próxima Chau Chau